Hola, hoy viernes tenemos la presentación del libro Anastasia de Vázquez y la fotografía de postrevolución en Veracruz de Lisa Rashkin, coeditado por el IVEC y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En nuestros sillones participan Juliano Zorno, Manuel Salinas y Lisa Rashkin. Bueno, pues damos por comenzado este evento, pues muchas gracias por su asistencia y bueno, gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. Lo que vamos a hacer ahorita es presentar un pequeño audiovisual que ha preparado el maestro Manuel Salinas, que está aquí acompañándonos de la Fototeca de Veracruz, donde es director y además de fotógrafo de larga trayectoria. Él también le doy las gracias por su presencia aquí y también porque ahí en la misma Fototeca tenemos actualmente una pequeña exposición de la obra de Atenasio Vázquez, que viene del contenido del libro, pero en impresión, donde se puede apreciar más las imágenes. Ahora vamos a ver un poco de eso en su presentación, si pueden pasar y luego pasamos a los comentarios de nosotros. Gracias. La producción de conocimiento histórico de la doctora Elisa Rashkin, a partir de las fotografías de Atenasio T. Vázquez, producidas en el periodo post-revolucionario, aporta significativos avances, nuevos caminos en la historiografía. Vigorosas transformaciones marca el periodo post-revolucionario para la fotografía mexicana, un periodo de transición en el oficio donde se dan continuidades, rupturas en las formas de producción de las fotografías, ocurren innovaciones en los temas y los géneros gráficos. La transformación de los códigos iconográficos de la imagen se expresan de manera más evidente a partir de los años 20, acentuándose progresivamente. Los espacios de intercambio entre investigadores propician nuevos proyectos. Así sucedió cuando nos encontramos con Elisa Rashkin, motivados por nuestras rutas de archivo, nuestros temas a partir de los cuales producimos conocimiento. De esos primeros encuentros surgió la posibilidad de hacer una exposición fotográfica con motivo de su proyecto de investigación sobre el fotógrafo y la presentación del libro. La exposición se encuentra hasta el 19 de junio en la Fototeca de Veracruz, Juan Maldica Mimendi. Les invitamos a que la visite. El libro Atanasio B. Vázquez, fotógrafo de la posrevolución en Veracruz, es el resultado de una sólida investigación del fotógrafo y cinematógrafo que de 1920 a 1930 captó paisajes, personas, vida cotidiana y contextos rurales del centro de Veracruz. Es un documentalista de la lucha agraria mexicana. Elisa Rashkin produce conocimiento acerca de Atanasio B. Vázquez, fotógrafo de las revoluciones de Veracruz, en el que nos revela a un creador desconocido entre los especialistas iconográficos para contribuir a nuestra comprensión de un contexto histórico de este momento coyuntural. Quiero precisar los extraordinarios aportes de la investigadora, doctora Elisa Rashkin, en el estudio interdisciplinario de las imágenes como fuentes de conocimiento histórico que le llevan al rescate de un fotógrafo documentalista que comprende, aplica y trasciende los cánones fotográficos de su época, que parten de las tradiciones pictográficas del siglo XIX y principios del XX para documentar la emergencia y activación del campo veracruzano, como a un espacio de conflicto y lucha social donde los campesinos organizados son protagonistas de una nueva etapa de la historia. ¿Qué es lo que fotografía conceptualmente Atanasio B. Vázquez? Por una parte cumple con la mirada gubernamental acerca de la organización de los comités agrarios y el avance de la lucha por la tierra, pero también capta la vida cotidiana de las comunidades que visitan para este fin y expresa su propia mirada sobre el contexto histórico del cual es también protagonista, definiendo su propia estética. Elisa Raskin nos descubre al profesional de la fotografía que registra hechos para documentar el devenir histórico del cual está consciente, a la vez que busca los temas de naturaleza y vida cotidiana en un momento de compleja transición. Uno de los recursos de B. Vázquez es la escritura con economía de palabras que deja constancia de lo que plasma en las imágenes. Son anotaciones escritas a mano sobre sus fotografías que dan información de lugares, fechas, personas, y se encuentran eventos. En sus reflexiones conclusivas, Raskin reconoce que en su trabajo se decanta una sensación de cierta arbitrariedad inevitable debido al elemento de azar y tuerte en la recolección de materiales y la idea de que quizá nunca se llegue a la sensación de confección. Tratándose de un autor casi desconocido que realizaba su trabajo fotográfico durante un periodo de conflicto con una documentación tan fragmentada como el corpus iconográfico. El aporte es extraordinario al descubrirnos a un fotógrafo del cual todavía quedan interrogantes. ¿Cómo surgió? ¿Cómo terminó? Es una honesta reflexión de la investigadora en cuyo trabajo no nos deja a los lectores o colegas investigadores una sensación de insuficiente. Al contrario, es el descubrimiento apasionante de un universo visual que se produce desde el epicentro del conflicto social y en el lugar donde se intentan soluciones, alternativas, avances en la vida comunitaria. Estamos convencidos a leer esta obra y que seguiremos rellendo, que constituye una muestra significativa que permite hacer observaciones sobre la construcción visual de los nuevos sujetos políticos del periodo post-revolucionario. Dice la autora que estamos ante una fotografía desafiante del seriosito, libre de exotismo, aun cuando parte inevitablemente de convenciones rituales surgidas del siglo XIX. Los ojos curiosos de base aprecien el paisaje, lo admiran, lo captan en su grandeza y finalmente lo devuelve a su dimensión humana, sus medidas banales, su cotidianidad. La mirada de Vázquez está marcada por el dinamismo que él asocia con la clase obrera rural, que es objeto de su mirada tanto en el campo como en sus eventos en las ciudades de Jalapa y Veracu. Concluente con su objeto de estudio, la ruta de archivo de Elisa Rastin en su investigación nos lleva mediante un análisis crítico, histórico, iconográfico, de un corpus visual que nos recupera identidad nacional, que abre nuevas lecturas que evitan que la cotidianidad de las vivencias del periodo post-revolucionario en su epicentro se nos escape como agua de las manos, que nos lleva a nuevas lecturas de la vida de todos los días en el campo veracruzano, en un periodo que a la vez que se construyen esperanzas y nuevos proyectos de vida individual, familiar, comunitaria, se nos enfrenta a las contradicciones de proyectos y realidades. Gracias, Manuel, por preparar esta presentación. Espero, aquí no vemos, pero ustedes ya habrán visto entonces algunas de las fotos de que vamos a estar hablando y que están presentadas en el libro. Ahorita pasamos la palabra a Julián Osorno y también está aquí Claudia Domínguez, ambos del IVEC, del Departamento de Publicaciones y personas que tenían mucho que ver con el éxito, el éxito de edición de este libro que, como pudieron entender desde la presentación de Manuel, pues ha sido como todo un rompecabezas y algo un poco fuera de lo normal en la investigación historiográfica, porque estábamos trabajando sobre materiales bastante casi inexistente hasta cierto punto, lo que podíamos recuperar está en el libro y agradezco mucho la cuidadosa edición de parte de Julián y Claudia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. A finales de 2014, el IVEC lanzó una convocatoria abierta para la publicación de trabajos escritos. En esa convocatoria tuvimos 117 trabajos escritos, de los cuales se eligieron 10. El jurado encargado de esa selección, pues fueron cinco personalidades muy, muy importantes, Enrique Florescano, Bernardo Ruiz, Bernardo García, muy conocido por muchos, un muy querido historiador, Bernardo Ruiz es escritor, investigador de la literatura, Enrique Florescano, bueno, ya ni presentar tiene caso hacerlo, incluso es quien nos está haciendo competencia a esta misma hora, allá en el gimnasio Omega, también estuvo Esther Hernández Palacios, escritora ella misma, investigadora, divulgadora de la cultura, tremenda persona, muy querida persona ella para nosotros, y Felipe Garrido. Así que, puro peso, pesado, fueron los que estuvieron haciendo esa selección. Y entre los seleccionados quedó, pues este magnífico, magnífico libro, Investigación Iconográfica de Elisa Rashkin. A su vez, el libro, creo yo, que cayó en unas manos muy afortunadas, mi compañero Julián es historiador, él fue de los revisores del libro, ya una vez que fue aprobado para su publicación, y otro de mis queridos compañeros, José Roberto Sánchez Fernández, historiador, el mismo autor de varios volúmenes. Y le doy la palabra a Julián, ¿quién es Julián? Además de caerme bien. Julián es un doctorante en letras mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado artículos y reseñas de revistas como Texto Crítico, Investigación Teatral, La Palabra y el Hombre y la Nave. Participó en la edición del segundo tomo de las obras completas de Premio Hernández para el Fondo de Cultura Económica, en 2012, junto a Alejandro Toledo. Y en 2014, preparó, junto con Rodolfo Mendoza, la Antología del Ensayo Veracruzano, 1950-2010, editado por el Gobierno del Estado de Veracruz. Actualmente se desempeña como editor en el Instituto Veracruzano de la Cultura. Le doy la palabra a mi compañero Julián. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar aquí presentando el libro de Elisa Rasky. Muchas gracias. Y compartir el escenario con Manuel Salinas. Mientras venía hacia acá, estaba yo muy preocupado porque hice una presentación donde me hablo del libro de Rasky. Pero después de ver, bueno, no, a mí, después de escuchar la excelente síntesis que hace el maestro Manuel Salinas, pues ya no tengo tanto remordimiento de conciencia. Yo traje un breve escrito donde quisiera ubicar el texto de Rasky en lo que se ha trabajado en el Estado de Veracruz acerca de la fotografía documental. Y el texto es breve. Y hablo muy poquito del libro de Rasky, pero atrás de cada palabra que escribí está el libro de ella porque justo cuando yo le estaba, me tocó la gran fortuna, como dice Claudia, de corregirlo, de hacer la revisión de estilo. Y mientras yo le estaba leyendo, recordaba mi etapa como estudiante de la Facultad de Historia del 96 al 2000, y me suscitó una serie de preguntas, de reflexiones acerca de cómo estamos formando historiadores en Veracruz, porque solamente conozco el plan de estudios de la Universidad de Veracruzana y porque fui estudiante de la Universidad de Veracruzana, me atrevo a decir algunas palabras al respecto. Espero no herir susceptibilidad. Bueno, no tiene título, el texto que traje, inicia así. El origen de la fotografía documental está ligado a los grupos sociales menos favorecidos. El término comenzó a usarse en Estados Unidos en la década de los 30 para referirse a las imágenes captadas por la lente de Jacob Ries, Dorotea Leich o Luis Heinz, donde el sujeto rector era la gente más humilde y subcotidianidad. Inmigrantes, niños trabajando, desempleados, personas sin hogar, obreros en pésimas condiciones laborales, explotados, etc. Destinadas originalmente para su publicación en periódicos y luego sacadas de esos soportes para ser exhibidas de manera individual, desde entonces la producción de imágenes que dan cuenta de la realidad social de la gente pobre o cuya vida está en riesgo por diversas situaciones, pensamos en las fotografías donde se ven imágenes de personas violentadas por la guerra o por la guerra, en el caso de México, por la guerra desatada por el narcotráfico. Hay de hecho una buena difusión de la actual fotografía documental, certámenes importantes como el Wordpress Photo, logran que un puñado de fotos dé la vuelta al mundo en revistas, periódicos y en todas las posibilidades que nos proporciona la Internet. Ya saben, ¿no? Redes sociales, revistas, periódicos electrónicos, blogs, etc. Estas fotos nos descubren una realidad social muchas veces ignorada u ocultada. La difusión de este tipo de imágenes y su estudio nos lleva a creer ya superada la discusión de si la fotografía puede ser o no un documento histórico, una fuente para la reconstrucción del pasado social. Como bien afirma Peter Burke en Visto y No Visto, el uso de la imagen como documento histórico, las fotografías nos permiten imaginar la historia de un modo más vivo. Lo polémico ahora es saber si los historiadores están preparados para la lectura e interpretación de las imágenes. Material para analizar no falta. México tiene grandes repositorios iconográficos. Pensemos, por ejemplo, en el archivo Casasola, ¿no? Son más de 800 mil piezas entre positivos y negativos que dan cuenta de un amplísimo periodo de la vida en México de más o menos a finales del siglo XIX hasta la década de los 70. En el caso específico de Veracruz, hay mucho camino por andar, aunque se han hecho loables esfuerzos. En la década de los 70, el Centro de Estudios Históricos, lo que hoy conocemos como el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana, inició el proyecto de rescate gráfico de Veracruz. En esos años, lo urgente era el rescate, la conservación de la memoria visual del Estado. Por ello, creo, los análisis quedaron un poco relegados. Me parece que la conjunción más afortunada entre la mirada del historiador y la fotografía como un objeto histórico en sí mismo se logró hasta 1989 cuando Ana Laura Delgado conjuntó a un equipo de especialistas entre los que se encontraban, obviamente, historiadores y expertos en técnicas de restauración e impresión fotográfica para regalarnos esa bella colección llamada Veracruz Imágenes de su Historia que reúne, como todos ustedes saben, la historia gráfica y social de Orizaba, Santa Rosa y Río Blanco, Coatepec, Papantla, Tuxpan, Los Tuxtlas, Jalapa, Veracruz y Córdoba. Ahí, por primera vez, se intentó que la foto, más que acompañara el texto, se convirtiera ella misma en centro del discurso histórico sobre las regiones de esta entidad o sobre algunas regiones de esta entidad. En este conjunto fotográfico, a cargo de lo técnico, desde la reproducción y copia de las fotografías hasta su restauración e impresión, a cargo de Alicia Ahumada, Rolando Fuentes, David Maguar, Adrián Mendieta y Juan Carlos Reyes, historiadores como Bernardo García, Laura Ceballos, Soledad, Adriana Navedra, José González, Carmen Blasquez, Leopoldo Alapita y Filiberta Gómez, se dieron a la tarea de historiar nuestro estado utilizando por primera vez imágenes, reitero, como centro del discurso sobre la sociedad veracruzana. Entre los trabajos de rescate de la memoria fotográfica, también deben señalarse, aparte de Veracruz, imágenes de su historia, Veracruz, primer puerto del continente, del 96, Joaquín Santamaría, Sol de Plata, un excelente texto, no sé si ya llegó por ahí, Horacio Guadarrama, ahí está Horacio Guadarrama, que es uno de los autores junto con Bernardo García, pero me parece que son dos de los historiadores que tienen una mirada distinta en Veracruz para abordar el estudio de la fotografía. No de mérito el trabajo de los demás compañeros, pero siento especial predilección por su trabajo. Veracruz, puerto de llegada del 2000, Tlacotalpan, Patrimonio de la Humanidad del 2001, y el excelente trabajo Veracruz, la elevación de un puerto, 2002, con textos también de Bernardo García, de Horacio Guadarrama y Priscila Conoli. Y bueno, creo que en esta tarea de rescate de la memoria gráfica del Estado de Veracruz, debemos mencionar a dos jefasazos en lo técnico, Alfredo Tobalín y David Maguat, que son dos magos para hacer que estas fotos viejas lleguen con nuevos rostros a nuestros ojos y podamos apreciarlas de manera correcta. Bien, hago este extenso recuento para señalar tres puntos. uno, pese a este enorme esfuerzo, faltan muchas piezas para intentar completar la historia de la fotografía en Veracruz. No solo documental, falta hacer las historias gráficas de muchos más sitios del Estado, un estudio valorativo, analítico, de la trayectoria de los diferentes fotógrafos veracruzanos desde inicios del XIX hasta la actualidad. falta hacer una descripción y estudio del material gráfico contenido en la fototeca de Veracruz, Juan Marfica Mimendi, en la Universidad Veracruzana, en otros tantos acervos iconográficos del país y en archivos estatales y nacionales que siguen en espera de la mirada de los guapos historiadores que se sirvan de estos elementos visuales para construir una historia como quería Peter Burke más viva. Dos, pese a ese interés inicial ya señalado en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales en los 70, hoy se carecen de líneas de investigación histórica que apunten a subsanar ese vacío y en la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana donde muchos de nosotros nos formamos no hay un solo taller, no hay un solo curso donde se les enseña a los jóvenes aspirantes a ser historiadores a leer las imágenes. No lo hay, lo hay y nos han ganado ahí un coto muy importante los sociólogos, los sociólogos sí lo tienen, los antropólogos, pero los historiadores no. Y ahí estamos desperdiciando nuevas técnicas y metodologías para el análisis iconográfico y nos estamos perdiendo de un elemento que puede ser muy importante para la reconstrucción del pasado social. Entonces, tenemos ahí una deuda muy fuerte. Y en tercer lugar, que es el punto que me interesa tocar en esta presentación, el preámbulo me sirve para ubicar en su justa dimensión la importancia que tiene el trabajo de Elisa Reyes. Atanasio Vázquez, un fotógrafo de la postrevolución en Veracruz, es una investigación sólida, como decía el maestro Manuel, basada teóricamente en las aportaciones de la historia documental y los estudios de la cultura visual. Su autora, Elisa Raschkin, realizó un consistente trabajo en archivos como el acervo fotográfico del Instituto de Antropología de la UVE, el Archivo General del Estado de Veracruz, el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico Municipal de Jalapa, en el Centro de Estudios sobre la Universidad de la UNAM y en la Hemeroteca Nacional de México de la misma universidad. Además de consultar colecciones particulares, por ejemplo, la del nieto del general Heriberto Jara, el maestro Vicente Espino que se encuentra entre nosotros, por ahí lo vi, ahí está, y que es nuestro flamante cronista de la Ciudad de Jalapa. El contexto de estudio de Rashkin se centra, como ya señaló el maestro Salinas, en la década de los 20 y los 30 del siglo pasado, periodo particularmente convulso para la nación porque se trataba de la reconstrucción del Estado postrevolucionario en medio de un clima aún violento y de fuertes reivindicaciones sociales de diversos grupos del país como los campesinos en la década de los 30. Es pues en Veracruz donde inicia su actividad como fotógrafo el personaje central de este libro, el fotógrafo Atanasio Vázquez, un viejo ferrocarrilero que tenía simpatía por el movimiento campesino, por la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz fundada en marzo de 1923. Como bien decía el maestro Salinas, es un fotógrafo oficial que acompaña a los gobiernos en turno pero siente una particular simpatía, repito, por los grupos campesinos. Vázquez, a partir de 1925, año en que está fechada la primera fotografía suya que conocemos gracias al trabajo de Rashkin, no sólo cubre los eventos oficiales del gobierno, sino también realiza informes visuales sobre el desarrollo de los ejidos, el uso de recursos naturales y los procesos de modernización. Desde la construcción de escuelas al empleo, entonces algo novedoso para la época de los tractores. Las fotos tienen anotaciones de lo que el fotógrafo va mirando, le va llamando la atención o por lo cual siente alguna simpatía. Habitantes, cultivos, ríos, montañas, cañaverales, puentes y barrancas dibujan el paisaje que el fotógrafo nos va descubriendo y al mismo tiempo como un trasfondo, como un sujeto, como al margen de la fotografía, pero también al centro de la misma, el sujeto político que es el campesino. Rashkin acepta en su libro que faltan mucho por conocer acerca de la vida de este fotógrafo, algunas piezas, como dice la doctora, estaban en malas condiciones, de hecho, mientras se elaboraba el libro, algunas tuvimos que percibir de ellas porque no eran de buena calidad, pero el trabajo que ha realizado con este libro y ahí lo importante es que se ubica en una tradición de rescate de la memoria gráfica que es muy importante, muy importante el trabajo que se ha hecho, pero falta aún mucho por hacer y si no hay líneas de investigación en los institutos y facultades dedicadas al estudio de lo histórico, pues poco podremos hacer, ¿no? eso es todo de mi parte, espero que lo lean y que les guste, va a estar a la venta al final de la presentación a mitad de precio. Gracias. Gracias Julián, ¿quería comentar algo maestra, doctora? No, no, bueno, pues esperemos como quizá seamos más optimistas que el propio Julián, siempre habrá alguien interesado en la investigación iconográfica, ¿no? desde distintas disciplinas, esperemos que ese vacío en la investigación poco a poco vaya encontrando por ahí quien llegue a llenarlo. Bueno, toca ahora el turno al maestro Manuel Salinas Arellano, él es fotógrafo, investigador, licenciado en periodismo por la Universidad Veracruzana y maestro en ciencias de la educación en el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Tecnológica, con énfasis en diseño y producción audiovisual y comunicación comunicativa en la ciudad de Querétaro, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana durante 26 años y desde abril de 2014 a la fecha el director de la Fototeca de Veracruz, Juan Maldica Mimente. Se dedica al estudio del arte contemporáneo y a realizar investigación con énfasis en la producción local y regional de Veracruz, produciendo ensayos y continúa su obra fotográfica, escribe poesía y narración breve. Y hace poco bajo su curaduría y también bajo su interpretación editamos en el libro Huellas Fotográficas, obra de Alberto Contreras en donde él escribe uno de los ensayos introductorios, el otro es también de Salvador Flores, colaborador muy estrecho suyo allí en la Fototeca y por ahí perdón, Huellas y Tarinas. Pensé en crónicas fotográficas que organizaba Alberto Tobalí, me pude estar en cuantas décadas atrás, perdón, Huellas y Tarinas de Alberto Contreras. Y bueno, por ahí tenemos también un libro de preparación suyo sobre Puerto de Veracruz que justo estoy ahorita leyendo las pruebas finas. Mando a salir. Bueno, siempre tengo excelentes noticias de Claudia y además la generosidad y gran nivel profesional e incluso estético de su equipo de trabajo. Gracias Claudia. En realidad la propuesta está en el audiovisual fundamentalmente pero sí quisiera retomar algo de lo que menciona Javier sobre el acervo que tenemos en Veracruz afortunadamente de la manera en que se conjuntó el equipo de trabajo para este libro siempre por ahí generosamente está cerca Alberto Tobalín que es un gran amigo un gran especialista que por cierto presentó creo que ayer mantiene Bellas Artes otra publicación es decir hay equipo de trabajo editorial hay un antecedente ya Javier mencionó aparte de la obra que se ha hecho a partir de fotografías del puerto de la cruz en el cual participa Horacio Guadarrama Bernardo García y bueno es complejo es difícil pero si se ha ya creado una base importante de investigación a partir de imágenes a quienes estudiamos ciencias de la comunicación esto nos nos llena de gran satisfacción porque esta conjunción interdisciplinaria entre el estudio científico que es la historia con el de las ciencias de la comunicación y toda esa complejidad que se requiere a mi me llena de muchas esperanzas porque esto lo logra Elisa en el trabajo histórico hibridado con el trabajo de análisis de la imagen que ya de por si el trabajo histórico es todo un reto bueno pues conjunta aquí ese estudio interdisciplinario de manera extraordinaria y además con un reto mayúsculo de donde surge Atanasio y como termina y sin embargo Elisa nos da elementos fehacientes de una fotografía que por una parte cumple con el encargo profesional de manera muy digna de manera muy eficiente y por la otra nos ofrece su mirada y en ese trayecto que hemos estado en contacto muy afortunado para mi con Elisa nos encontramos paralelamente por ahí con el número 50 de la revista Quimia que me corresponde presentar con Carlos Valdés Marín en Veracruz y en estos días nos contactamos Elisa y yo porque todavía no se difundía el número 50 se estaba presentando y bueno para distribuirlo todavía quedaba el tiempo se lo hice llegar porque yo apenas tenía un ativo de su trabajo y dije tiene razón Elisa aquí hay un paralelismo de un contexto histórico muy importante Tina Modotti trabaja con Cancoya Pandura Cancoya que es el científico hindú y entonces cumple con su trabajo de registro científico profesional y paralelamente hace un estudio fotográfico de la calidad que tiene Tina Modotti del panorama del paisaje natural el paisaje humano y la fusión de ambos entonces encontramos un paralelismo aquí que para mí en lo personal como fotógrafo como comunicador no es nada circunstancial partiendo de los teóricos quizá ya un poco abandonados creo que el contexto histórico genera discursos paralelos y el paralelismo aunque con cronologías no tan exactas y precisas tanto Tina Modotti como el propio Atanasio nos dan su propia mirada sobre el paisaje humano y el paisaje natural pero con una con una iba a decir ideología pero más bien con un discurso visual relacionado con eso que está sucediendo históricamente entonces estamos ante una obra mayor de la investigación y estamos ante un fotógrafo que se nos descubre generosamente a partir del trabajo de Iza pero también estamos en un contexto que yo quisiera volver a insistir muy importante donde se han funcionado especialistas de la edición especialistas en la historia y también en el estudio de la fotografía como documento histórico ahí están los trabajos de Horacio de Bernardo recuerdo en ese momento el trabajo que hace que muy de manera muy modesta Bernardo Díaz dice un álbum fotográfico sobre el movimiento obrero en época de la revolución olisadeño que sabemos que logran a nivel nacional las mayores prestaciones seguridades sociales y es un movimiento como dice Bernardo donde en esas fotos no van a ver los sombreros a la larga las cananas y demás sino es un tipo de imagen diferente entonces tenemos ya una tradición un contexto de investigación muy importante pero además equipos de trabajo de alto nivel como Javier como Claudia y que si se siguen conjuntando vamos a tener vamos a tener este obras de este de este nivel mis modestas y personal felicitaciones a todo ese equipo y particularmente a mí muchas gracias hermano por las palabras y si Javier es muy brillante pero así se llama Julián bueno viene la parte que me da un poco de miedo porque hay varias expresiones en inglés y ahorita voy a darme tres puertas para no decirlas todos los libros vienen en español no van a hacer falta las escuelas en inglés bueno Elisa yo creo que varios de los aquí presentes la conocen muy muy bien ella es doctora en estudios de la comunicación por la universidad de Iowa es investigadora en el centro de estudios de la cultura y la comunicación en la universidad veracruzana entonces también es profesora así mismo ha sido catedrática en la universidad de Iowa y en la Portland State University ha publicado artículos capítulos de libros reseñas y ha coordinado con otros investigadores diversos volúmenes relacionados con la cultura y la comunicación de sus trabajos destacan la aventura estudiantista historia cultural de una vanguardia ahora hago mi ligera traducción que dice el movimiento occidentista en México la vanguardia y el cambio cultural en los años 1920 y otro libro más mujeres cinematógrafas en México el país en donde soñamos el país que soñamos por su labor en la investigación en 2003 obtuvo la distinción Research Fellowship National Endowment for Humanities bueno pues Elisa tú eres la reinita el día de hoy y me sorprende últimamente veo que presentas libro tras libro tras libro tras libro a ver a qué hora vive muchas gracias esas preguntas no se puede contestar en público pero bueno y bueno pues haciendo un pequeño anuncio comercial pues eso de las mujeres cineastas también se ha publicado aquí en México y está por la Universidad Veracruzana varios de ustedes estuvieron en la presencia en un evento que tuvimos aquí en el Ágora pero el libro en sí también está en 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 a ver de vez en la feria no no estamos presentando pero también es reciente aunque es una traducción de trabajo hecho anteriormente pues quiero dar las gracias a los compañeros aquí presentes por los excelentes textos presentaciones y en el caso de lo que lo que nos ha dicho Julián sobre la historia gráfica la historia visual viene muy es muy pertinente viene porque aquí tenemos presentes varios historiadores muchos de la la nueva generación que ya aprecian más esta cuestión de la interdisciplinaridad también tenemos aquí presentes alumnos de la maestría en cultura y comunicación de donde laboro que donde estamos también intentando fomentar o bueno más de uno de las nuestras líneas tiene que ver con los estudios visuales que tenemos varios proyectos ya del análisis visual desde la cultura la comunicación o desde el contexto social entonces pues sí estamos básicamente con esta visión interdisciplinaria que yo pues con mis investigaciones intento aportar mi granito de arena les voy a platicar hoy brevemente algo sobre como fue de investigar sobre Atenasio de Vázquez personaje desconocido prácticamente del estado de Veracruz y sorprendemente presente cuando empezamos a ver la fotografía de una época muy importante para la edad que eran los años 20 y 30 los años radicales los años de la lucha agraria ¿no? y entonces como es que pues se pudo reunir algo que parece un proyecto de investigación en torno a él una de mis esperanzas de la exposición en la fototeca que queremos traer aquí a Jalapa también y de este libro es que precisamente con la difusión quizás salga más información más fotos más datos que podemos utilizar y seguir expandiendo hacer otras ediciones ya desde el proceso que mencionó Julián de que tuvimos que dejar fuera algunas imágenes pues esas fueron imágenes de la construcción del estadio y afortunadamente ya tenemos esas imágenes restauradas que pueden constar presentes que no Jara aquí presente que fue muy generoso en su apoyo ha sido generoso compartiendo materiales datos y ideas conmigo en este proceso también Horacio que ya se ha mencionado múltiples veces muy solidario y otras personas que quienes no podía haber realizado este proyecto bueno en una investigación sobre el movimiento estudiantista que estuve realizando hace unos 13 años aquí y también en la Ciudad de México una de mis tareas para contextualizar las actuaciones de Vanguardia durante sus años en Jalapa fue revisar los rollos microfilmanos en la hembroteca nacional del periódico el dictamen para los años 1924 al 28 la idea fue que estaban haciendo precisamente que fue esa relación que otros investigadores habían mencionado pero como nadie había venido realmente a investigar que pasó en Jalapa en Veracruz en ese entonces pues ya fue a la prensa ese diario porteño entonces contaba con un corresponsal en Jalapa que mandaba noticias sobre vetos culturales en esta ciudad y durante 1927 reportó sobre las presentaciones de la obra cinematográfica de Atenasio Vázquez uno en el teatro lero de Jalapa donde le acompañaban personajes de la comunidad artística y educativa como Germán Lizar Subir escritor estudiantista y Leomano González que estaba en ese momento encargado de la dirección de educación no departamento de educación popular estética del estado de Veracruz también compositor y dos giras regionales posteriormente interagando en los archivos del general Heriberto Jara Corona recordaros en el mismo sitio en la UNAM donde tenemos la biblioteca y la biblioteca nacional encontré telegramas de Vázquez a Jara también de ese año 27 que indicaba una relación de gran confianza pero nada más entonces es curioso le encontré primero como cinematógrafo no como fotógrafo como vemos aquí nada más en Jalapa ya siguiendo con la pesquisa en el archivo general del estado de Veracruz tope con unas fotos hermosas de temas agraristas primero algunas que estaban en una exposición de esos que ponen como para eventos cívicos de importancia donde muestran la historia del estado y luego los hacíamos del mismo archivo las fotos llevaban la firma A.D. Vázquez y eran en la misma época de las notas en el dictamen pregunté ahí sobre las películas con la gran ilusión y inocencia de encontrar de encontrarlas ahí pero no lo que se conocía de Vázquez ahí era su firma no que se nombraba Tanasio y mucho menos de su actividad cinematográfica sin embargo sus fotos entre los otros documentos que encontré ahí me entregaron lo suficiente para seguir investigando el periodo más allá del estridentismo y de hecho me motivaron a desarrollar un proyecto sobre la representación agrarista y la construcción de identidades campesinas que es un trabajo que estoy completando y donde la fotografía de Vázquez es una parte importante al mismo tiempo noté que cada vez que mencioné a Tanasio en público surgió gran interés y una cantidad de preguntas que no podía contestar todo el mundo estaba convencido de que las películas sí existen y puede ser que sí ojalá pero las indicaciones en lugares como la Filmoteca de la UNAM y la Cineteca Nacional hasta la fecha no han dado resultados así que como dije entre las esperanzas que vuelvan a surgir con la exposición y la publicación es que aparezcan más materiales pues Atenasio Vázquez no es un nombre reconocido pero las huellas que dejó han ido y han ido multiplicándose cada cuando 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 alguien revisa un álbum personal de fotos de la época y empieza a poner atención no solo en los contenidos sino en las firmas eso pasa también con otras personas que no están aquí presentes pero tenía así los archivos de su familia o que eran personas importantes en la política o en el agrarismo y pues ahí estaban las fotos de Atenasio también así que A.D. Vázquez podemos decir es una firma como les también Jalapa Films nombre que puso a su productora cinematográfica que en su breve periodo de efervescencia y con que también firmó algunas fotos con la obvia intención de establecer una suerte de marca en esas áreas de producción visual pero detrás de la firma hay numerosas historias y algunas gracias al gran apoyo del IVEC primero para la investigación y luego para la publicación he podido contar en el libro mientras otras como han comentado todavía están por descubrir ahora bien una mirada sobre el contenido del libro y cómo se va a manejar un corpus que está a la vez impresionante y incompleto hace 200 fotos algunas publicaciones y las esporádicas referencias ya mencionadas puedo afirmar que la obra de Vázquez es un vestigio revelador de las identidades culturales del estado de Veracruz en la época de la post-revolución su fotografía que empieza alrededor en 1924 es notable por sus cualidades plásticas y al mismo tiempo por su intento de hacer visibles nuevos sujetos sociales en particular el campesino veracruzano quienes entonces emerge como actor clave en la transformación de relaciones sociales políticas y económicas en la entidad agrupados en torno de la bandera de la Liga de Comunidades Agrarias del estado de Veracruz los campesinos lucharon contra viejas estructuras represivas y también contra nuevas fuerzas como la mano negra y otros guardias blancas paramilitares de los hacendados intransigentes de la región entonces hay un contexto muy intenso alrededor de todas esas imágenes Vázquez aliado de la Liga capturó con su lente las manifestaciones de activismo y solidaridad entre el campesino organizado y sus relaciones complejas con los gobiernos de Heriberto Jara y Alberto Tejeda por formación documentó terrenos pueblos y procesos productivos de tierra caliente y de la sierra de San Moral Misan las ojolica además fotografió y filmó la construcción del estadio jalapeño entre junio y septiembre de 1925 produciendo el récord más completo de ese proyecto en un folleto cuyo texto viene de la pluma del ingeniero modesto C. Roland arquitecto de esa masiva obra pública que sigue funcionando hasta la fecha desde luego registró numerosos eventos llevados a cabo en ese mismo estadio tanto en sus películas que todavía no tenemos como en las fotos que sí en sus excursiones al ámbito rural Vázquez retrató pueblos y sembradíos comunidades pequeñas cabeceras municipales agricultores de pequeña escala trabajadores de ingenio y además las características topográficas de los lugares visitados ríos cerros grutas paisajes que a veces el mismo marcó como pintorescos pero que siempre aparecieron en el contexto político de la postrevolución habitados por ejiditarios atravesados por libros obreros y campesinos de misión progresista son paisajes en vías de transformación bueno el libro presenta una muestra de corpos reunidos hasta la fecha que consiste ya como ya dije en unas 190 imágenes seguramente hay muchas más para analizarlos intenté construir una cronología con base en la información que tenemos sobre la vida de Vázquez y la trayectoria reflejada en la obra y por otra parte busqué interpretar la obra en el contexto en que fue realizada desde sus contenidos hasta sus usos para fines específicos para por ejemplo presentar la información ante el Congreso de la Unión documentar documentar el uso de la tierra no es una cosa neutral es una cosa de están exigiendo ciertos recursos están mostrando ciertas posturas ideológicas traje al análisis la propuesta de un investigador Ivette García Sandoval sobre la fotografía histórica que nos dice que las particularidades de la región permiten una lectura detallada y acuciosa del contenido de la imagen o sea lo que sabemos desde la historia como mencionó Julián nos permite ese diálogo rico con la imagen no para tener una lectura correcta sino para tener una aproximación informada en particular no se pierde de vista que los significados que tienen las imágenes son múltiples y nuestras interpretaciones nunca llegan a ser definitivas sino condicionadas por la óptica del espectador y en este caso somos espectadores ya distantes en el tiempo de los hechos lugares y personajes retratados por eso desde una perspectiva filosófica vuelvo en el libro a la subjetividad ensayada por Roland Barth en la cámara lúcida donde plantea su famoso modelo de estudio mi punto para abordar el papel del espectador en la construcción de sentido un sujeto que trae sus propios conocimientos junto con sus cargas afectivas que no pueden sino afectar la percepción también pienso en la preocupación por la fragilidad y destrucción de las imágenes exploradas por George D.D. Ugramen en Art de la Imagen donde menciona todas las imágenes que han desaparecido de ese mundo cuando lo que tenemos son las huellas y nada más la cual nos obliga a tomar en cuenta los vacíos y ausencias de nuestra investigación y no solo los hallazgos a pesar de esas limitaciones inherentes la búsqueda por la historia del fotógrafo y su obra y por otro lado la historia en que él fue observador y participante nos permite interpretar y apreciar sus intervenciones en la cultura visual de su época y me parece muy atinar el paralelo con el papel de Tina Modote participando con otra agrupación de agraristas en otra parte del país pero en mismo tiempo básicamente haciendo lo mismo espero que con eso pues al ubicar el estudio de Vázquez dentro de la historia regional y también la historia de la fotografía espero despertar interés sobre un fotógrafo desconocido también enraquecer nuestro conocimiento de la cultura y la representación de las identidades colectivas veracruzanas durante una época de conflicto y cambio y con eso termino espero que tenemos como un par de minutos para diálogo con el público entre nosotros o si no pues en el pasillo ya con mucho gusto respondemos a preguntas e inquietudes muchas gracias ¿alguien que quiera expresar algún comentario o alguna o aquí de los presentadores algo que quieran agregar pues parece que no bueno el libro se encuentra ahorita disponible tanto afuera de esta sala hay un compañero aquí en ejemplares también en el stand del IVEC ahí en la feria del libro de la UVE y en las vitrinas de venta que tenemos en el IVEC en la galería de arte contemporáneo y aquí en el ágora de la ciudad el precio de hoy es de 75 pesos este es un libro magnífico este que lo tenemos un precio bajísimo su precio normal es de 150 aún así es bastante bastante amable pues muchas gracias por su asistencia